20. Nadie en el pueblo quiso creer en la muerte de don Manuel. Todos esperaban verle a diario, y acaso le veían pasar a lo largo del lago y espejando en él o teniendo por fondo la montaña. Todos seguían oyendo su voz y todos acudían a su sepultura, en torno a la cual surgió todo un culto. Las endemoniadas venían ahora a tocar la cruz de Nogal, hecha también por sus manos y sacada del mismo árbol de donde sacó las seis tablas en que fue enterrado. Y los que menos queríamos creer que si hubiese muerto éramos mi hermano y yo. Lázaro continuaba la tradición del santo y empezó a redactar lo que le había oído. Notas de que me he servido para esta mi memoria. —¡Él me hizo un hombre nuevo, un verdadero Lázaro, un resucitado! —me decía. —¿Él me dio fe? —¿Fé? —le interrumpía yo. —¡Sí, fe! Fe en el consuelo de la vida, fe en el contento de la vida. Él me curó de mi progresismo, porque hay, Ángela, dos clases de hombres peligrosos y nocivos, los que convencidos de la vida de ultratumba, de la resurrección de la carne, atormentan, como inquisidores que son. ¿A los demás para qué, despreciando esta vida como transitoria, se ganen la otra? Y los que no creyendo más que en éste... —¿Cómo acaso tú? —le decía yo. —Y sí, y como don Manuel. Pero no creyendo más que en éste mundo, esperan no sé qué sociedad futura, y se esfuerzan en negarle al pueblo el consuelo de creer en otro. —¿De modo qué? —¿De modo qué hay que hacer que vivan de la ilusión?